Muy buenas a todos señores y señoras, sean bienvenidos a un episodio más de Nalgor Empezamos una nueva semana y pues hay que chingarle porque si no este mundito se nos viene abajo Y pues les muestro las últimas mejoras que le hice al mapa, pero primero hay que dormir porque si no nos van a matar Déjenme cierro aquí Y si se acuerdan del último episodio nos quedamos en una mina Bueno, decidí regresarme un poquito porque necesitaba darle mantenimiento a los pollos, necesitaba darle mantenimiento a las vacas Pero ahorita van a ver que perrón quedó, la neta lo dejé, lo dejé al pedo ya para Pues para no andar batallando tanto en estar grabando como Ingas a tu madre, son un chorro de monstruos, a ver Aquí es donde debería poner una canción como la de Mortal Kombat ¡Mortal Kombat! ¡Ándale wey! ¡No! ¡Uy! ¡Ay wey! ¡Me asusté! ¡Órale idiota! ¡Órale! 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 ¡Ándale! ¡Y esta araña me conviene matarla porque con esta me voy a hacer mi arco! ¡Ándale! 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 ¡Ay no! Estos weyes ya saben cómo me quedan gordos ¡Ay! Estaba muy débil el vato, era como que muy sensible, ¿no? ¡Ándale! 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 Se deberían de poder criar, criar arañas, ¿no? Como encerrarlas y hacerlas que se reproduzcan igual que todos los monstruos, estaría interesante Bueno Como pueden ver, pues aquí ya tengo un pollerío Le hice unas adulteraciones a la última vez que anduvimos aquí, si se acuerdan Teníamos un chingazo de huevos, a ver La última vez que anduvimos aquí, teníamos, ¿cómo se llama? Nada más hasta el segundo nivel, como que lo dejé enterrado Bueno, ahora les hice así como una especie de spot Para que estén más a gusto y para que no me estén brincando Porque se me quedaban atoradas aquí en las rejas y era molesto Déjenme, les doy de comer Chéquense nomás Ellas no saben que se van a transformar en las flechas con las que vamos a matar al ghost Árale, al gaso, gasler, no me acuerdo si se llama Acérquense chiquillas Háganse el amor Ya casi estamos listos para irnos De hecho, hoy vamos a hacer algunas flechas Vamos a hacer nuestro arco, de preferencia Ya vamos a empezar a hacer la mesa de encantamiento Ya hay que avanzar en esto, gente Hay que avanzar, que ya el dragón ya Ya necesita ser asesinado Y pues sí, este es mi pequeño cultivo de gallinas Déjenme Se preguntarán ustedes por qué está así esta parte Bueno, es para hacer esto Ahí salió una gallinita Vamos a aventar este por acá No salía ninguna Y quedan 16 huevos A ver si sale otra de aquí Que por cierto, gracias a los que me dijeron que tenía que aventar los huevos Sí me funcionó Aunque también se reproducen ellas Originalmente pues por aquí les doy de comer Pero les quería mostrar cómo está hecha la estructura de aquí De este pequeño criadero de pollos Si se fijan ya está bien productivo Se están reproduciendo a la idiota Y no tuve que invertirle tanto tiempo Las abejillas Estas no les he metido mucho Nada más les vengo a dar de comer de vez en cuando Si se fijan ya las pobres ya no caben ahí Se andan oliendo los traseros entre ellas Y chequense esto raza las vacas ¿Eh? Ya vieron mi ganado Chinguense esa, chequense Está bien grandote ahora sí El corral lo hice bien grande Y están este Pues criándose más y más vacas Y eso nos va a servir para el cuero para los libros Por esta parte de acá Pues las cañas ya completé todo lo que era esta parte Si se fijan De hecho vamos a pegarles una podadita a las cañas Algo que me gusta de las cañas Es que no son tan niñas como el trigo Porque el trigo no manches La estás cultivando Y si pasas caminando muy rápido Se destruye Si pasas caminando muy despacito No se destruye Pero tardas un chingo Si estás, ¿cómo se llama? Si brinca se destruye Si cae un monstruo encima y brinca Se destruye Eso no es una molestia Lo bueno que ya Ya nada más lo ocupamos para alimentar a nuestras vacas Para reproducirlas De hecho vamos a Vamos a sacar este lote de De cultivo Y vamos a reproducirlas También si se fijan Aplané un poquito aquí Porque estaba bien feo Y quite la maleza Igual acá hay que aplanar Pero por acá voy a poner la casa El cuarto de encantamientos Porque no quiero nada de brujerías en mi casa Uy, si se acuerdan De como empezamos ahorita Es un cambio bien considerable En Algor Ya está bastante Bastante más ¿Cómo se dice? Más tronador Vamos a decirlo así No, está más ¿Cómo se llama? Más surtido Aquí ya Ya es un lugar sustentable Porque cuando iniciamos No era como que Un lugar muy prometedor Me partieron el hocico Si más no recuerdan Me mataron Incluso me plantee Si irme a otro lugar Pero decidí que aquí estaba chido ¿Y saben por qué? Por el río que está enfrente Que de hecho no le he sacado nada De provecho a ese río Pero Pues por el río enfrente Y ahorita ya Todo nuestro imperio Y no sé Les decía No me dieron ninguna opinión En los últimos comentarios Negativa Acerca de De estar Avanzándole Fuera de De grabación Entonces Por eso me di el lujo De avanzarle aquí también No tengo ningún mod Más que el Más que el Octifine Para que no vayan a pensar Que me ando chacaleando ahí Que ando metiendo Con el Too many items Este Monstruos O así Digo vacas Y eso Nada de eso gente Si quieren pueden checar En el Facebook Ayer hice una publicación De como estaba Pues estaba dándole aquí Yo creo que en el Twitter Voy a estar publicando Los cambios que haga Para que se note Que no estoy De tramposón ahí Porque no me gustaría Que piensen Que ando de tramposo Lo único que tiene Este Este Esta serie Es el pack de texturas Que es Es la razón por la que Ven en Minecraft De otra manera Que no es la normal Y Pues este El Optifine Que es para Mejorar El rendimiento De las gráficas Un poco Miren Chequense Nomás esto Nomás imagínense Lo zarra que doler A nalgas Ahí de vaca Acá casi Un asqueroso Vamos Vamos Cójense 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 Amigas Hay que irnos a hacer La armadura Ahorita mismo La de diamante Ya tenemos Varios diamantes Si se acuerdan En el último episodio Encontramos por accidente Al final Unos cuantos Hola amigas Refrúzcanse Son tantas Que ya no sé Ni que hacer Con ellas A ver Ahí está Ya me acabó El trigo En ellas Miren Allá A ver si se encuentran Las dos Están muy lejos Están muy lejos Como para fornicarse Entre ellas Los dos de corazoncitos Miren Gasumadre Son un chingo Watchen Bueno ya Vamos Inchigayo Bueno vamos Vamos a Hacernos nuestra Nuestra armadura Ándale Un poquito de carne Bueno pues Aquí tenemos Esto Nos vamos a hacer Una espada Obviamente De diamante Antes que nada Porque lo ocupamos Una espadita De diamante Vamos a hacernos Otro pico De diamante Y ya lo demás Lo vamos a destinar A hacer Zed A ver que tanto Zed Nos alcanzamos A hacer Este es un Yelmo Y El pantalón Bueno Vamos a cerrar Aquí Espero no estar Haciendo una mala Inversión Raza En teoría Ya debería De ser Un poquito Más resistente No Vamos a necesitar Más diamante Y vamos a ir A la mina Donde encontramos El otro diamante Pero primero A ver Vamos a dejar Este aquí Porque los quiero Guardar Por la nostalgia Este también Y este lo voy a dejar Aquí guardado Saqué estos pedernales Poniendo un puño De hecho aquí se ve Como que el pisito Diferente Puse un puño Una montaña Así de grava Y luego me puse A escarbarla Así como le hice La última vez Para conseguir pedernal Así Y ya saqué estos Porque los pedernales Porque los pedernales Nos van a servir Para hacer flechas Si mal no recuerdo El crafteo Es algo así Es Un palito Un pedernal Y Una pluma Andale De cuatro Vamos a hacer Otras Aquí Y un palito Ahí está Se fijan Ya tenemos flechas Ya con esto Nada más Dense una idea Con ese poquito Material Hicimos Hicimos trece flechas Entonces vamos a hacer Un puño de flechas Para Para allá Para el Para el El nether Pero quiero encantar El arco Por eso estoy Estaba avanzando Allá lo de las vaquitas Y eso para llevarme Un arco encantado Y pues pegar más Vamos a Llevarnos Este Vamos a dejar Las flechas Tenemos un arco Por ahí Se me hace que sí Se me hace que por aquí Tenemos un arco Que le quité un esqueletón Si mal no recuerdo A ver Vamos para abajo Si o no Si o no 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 lo tenemos Bueno Bueno No pasa nada Hacemos uno y ya Es más No lo vamos a llevar Vamos a hacer un arco Y no lo vamos a llevar De una vez Este Ahí tengo palitos Acá abajo Es donde estaba La 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 Cuerdita Dos Necesito una más Ah no Si está bien Y bueno Vamos Para el arco Son creo Tres así Y tres así Ándale Putilla Y vamos a Dejar la cuerda Que quedó Nos llevamos La grava No la vamos a dejar Ni los pernales Esto tampoco Bueno Si vamos a llevarnos Esto Capaz que nos sirve Ahí abajo Las semillas No me las quiero Llevar Este Si Quien se Porque siento Que me va a servir Y Así Estos lingotes Tampoco Vámonos Vamos para abajo Una vez más Vamos a la maldita Mina De todos modos Ya tenemos aquí Todo Todo en regla Bueno Se hace de noche Prefiero esperar Que se haga de noche Y corto Corto aquellas cañas Para que se haga de día Otra vez Y poderle dar A los pollitos Más Más semillitas Y ya irnos Tranquilos A desperdiciar El tiempo Porque si no Este Pues no voy a aprovechar La El siguiente El siguiente Lote De De Bueno Vaya El siguiente día Para poderlas reproducir Las que si me preocupan Son las vaquitas Porque no tengo mucho trigo Necesitaría ampliar Ese Ese cultivo O esperar Más tiempo Fuera de De video Tengo tres De trigo Y las semillitas Aquí están también A ver No tengo más trigo Aquí Ni aquí Bueno Vamos a dormir Y ya nos vamos En el siguiente episodio Nada más A los pollitos Les vamos a dar ¿Cuál siguiente episodio? En este episodio Perdón A los pollitos Nada más Les vamos a dar semillas Déjenme Tomo un poco de café No hay nada mejor Que tomar café Mientras juegas Minecraft Es cierto Claro Tomar café Mientras juegas Minecraft Con un millón De dólares En la bolsa Bueno ya 59 cañas de azúcar Chinguense Hay que hacer los libros Ya Ándale papá Ya te vi Te voy a sacar Al sol Imbécil Ándale 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 ¿Te gusta el sol? Estúpido Ah déjenme Bajo por los huevos Ay que bonitos Mis gallinitos Le doy Una cuenta De Minecraft Minecraft gratis Al que me diga Cual de todas estas Es la gallina gamer ¿Se acuerdan De la gallina gamer? El que me diga El que me diga Cual de todas estas es Se lleva la cuenta De Minecraft Gratis Lo prometo Y mi palabra es ley A ver Ándale Ay wey Este lote de huevos Salió efectivo Andan bien Ponedoras Las gallinas Ahí está Ya no hay más huevitos No Bueno Entonces nos vamos Estoy orgulloso De mi granjita De gallinas Vámonos Vamos a la vink Y para adentro Ya no sabemos El camino de memoria Porque ya como Ya nos matamos Estúpidamente Claro Pues ya no sabemos El camino Cuando esté fuera de video Voy a poner aquí Unas escaleras Para bajar más a gusto Para que no se vea Así como que pausado Les digo Voy a hacerle Unas mejores ricas A esta madre Es por acá A esta mina Como nos ha matado ¿Cuántas veces Hemos muerto en esta mina? Unas cuatro veces Yo creo ¿no? Más o menos Unas cuatro veces Pienso yo Si no es que más No nos vayamos muy lejos En esta cascada He muerto dos veces O sea no manches He muerto un chingazo Hola sandbitch Sandbitch A ver Vamos por este lado Vamos a ir a donde andamos Porque no terminamos De explorar Esa agua Como me cae gorda Maldita sea Como detesto tu agua No me acuerdo Dame toda tu cuerda Dame toda tu cuerda Maldita sea Es una búsqueda fallida De 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 diamante Está bien Nos había ido muy bien La neta Las últimas búsquedas Era de que íbamos a buscar Y encontrábamos Era Ya era momento De que nos tocara una Donde no encontrábamos nada Pero regresamos Con un chingazo De experiencia Lo cual me pone feliz Como un alambre Vamos Ya subimos al pinche ruidajero Acá Todo lleno de vida Acá Veamos Hay que cultivar Esto es Digo Es divertido Ayer yo me entretuve Puse musiquita Y me puse a A A hacer todo esto Pero para videos Es un poquito tedioso Andar Andar cultivando Andar haciendo todo esto Esta es la parte Chafa De hacer una serie Que estoy descubriendo Porque nunca he hecho una ¿Verdad? Estoy descubriendo Que esta es la parte chafa Que tienes que Me gustaría subirlo Todo en videos Pero pues igual No se sabe Si va a entretener O no Entonces Pues la idea De que se lo suba No Ah Pensé que había secado Allá La idea De que se lo suba Es porque Pues quiero Que lo vean ¿No? Quiero que se entretengan Viéndolo Entonces A veces no es tan Entretenido Andar haciendo este tipo De estupideces Tan seguido Y aquí pues ya se imaginarán Cuantas veces No tuve que venir A sacar semillitas O a sacar Plantitas Para poder traerles Para poder hacer El cultivo ese Que se había Allá atrás El Vaya El Pinche ganado ese Venga Tu madre Ya la cagué Ahí Uy Para poder Lograr Todas las Cabezas de ganado Esas que tengo Ahí Ah Ya me siento Todo un pinche Granjero A la madre Watchen Entre las vacas Lo que hay Hija de tu puta Lo volviste a hacer A ver Aquí Cójense Cójense Rápido Antes de que Que el imbécil Los mate Con el arco No estoy No estoy No Chequense Chequense Esto Ay no Me agacho Entre las vacas Y Estúpido Ay wey No ya 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 no puedo A la madre Watchen El vato No es que atimo En flechas Eh Aquí Estás No se ni para que Hice esta puertita Si al final Me tengo que meter Por los huevos No Watchense Ay que bonitas Están mis flechas Que bonitas Flechas Que bonitas Flechas Ustedes van a ser La mano Que va a destruir El mal Se los prometo Amigos Y esa pinche Gallinita Llámela Si no te bajas Te parto La madre Ándale Ándale Y lo empeore Ahora son dos Ah no bueno Una si bajo Ándale Bájense Ahí está Otros 16 huevos más Listo Y Cañita Un poco de cañita Vamos Ahorita van a checar Que onda Voy a emplear también Esta Este cultivo de cañas Es que para las cañas Se ocupa un chingo De papel Digo Para los libros Se ocupa Ay no Que wey Para los libros Se ocupa un chingazo De papel Entonces Con la caña Vamos a hacer el papel Vamos a ver si Nos acordamos Como se hace el crafteo Del papel Para ir haciendo un puño Una vez También nos podemos Hacer una brújula Están conscientes de eso De que ya nos podemos Manufacturar una brújula Vamos a ver si Vamos a ver si la podemos Lograr hacer ahorita Ya caminando Despacito Voy a ponerse Un Voy a ponerse Un caldito de resa Que va bien rico Vamos a hacer este pollo Es carbón Bien Vamos a hacer el carbón El pollito Que se haga sabroso Y pues Watchense Ya tenemos un puño De caña Esta Si mal no me acuerdo Se hace No Este es azúcar Necesito papel Ahí está el papel Vamos a hacer un puño De papel 13 14 15 Ahí va Poco a poquito Quiero ver cuántos Alcanzan Para tener el cálculo 21 Ok Watchense Ahí tenemos Casi Casi El stack de papel Con este papel Le ponemos Cuero Donde está el cuero Yo tenía un poquito De cuero Aquí Cuero Si mal no recuerdo El cuero Se Esto se hace Cómo se hace Esta onda Ahí hay un libro Chequen Uno Dos Y tres Cuatro Vamos a hacer cuatro libros Los libros Se hacen Se meten No me acuerdo Cuántos libros son Si mal no recuerdo Son Son seis libros No me acuerdo Cuántos son Te dice Eso ya lo investigaría Para el siguiente episodio Se juntan Y pues Haces un librero Y cada librero Va maximizando La mesa de encantamientos También vamos a tener Que hacer la mesa De encantamientos Obviamente Necesito Redstone Que aquí traigo Y creo que un pedernal Para hacer la brújula Y teniendo la brújula Podemos hacer un mapa Aquí pedernales A ver Si ponemos El pedernal Papel 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 y redstone No me acuerdo De qué manera Se acomodan Déjenme investigar Espérame tantito No raza Me pasé Estúpido No seas así El papel Es ya para el mapa Para la brújula Únicamente Ocupamos hierro Chéquense Ocupamos hierro Ocupamos Este Hierro y redstone Miren Vamos a poner Redstone aquí Y vamos a ponerle Ahí está Ya tenemos una brújula La brújula Obviamente Nos sirve para ver Para dónde está el norte Miren Así es el norte Y así es el sur O al revés No sé cómo funcione Pero bueno Ahora ya teniendo Esta brújula Esta brújulita Me parece Que le pones papel Déjenme ver Cómo se pone Esperen Déjenme Igual voy a buscar El crafteo Y ahorita les digo Ok Ya tengo el crafteo Se pone así Y se hace Alrededor Miren Y ya tenemos Un mapa Y ya pues Podemos ver el mapa Y ya podemos ver Todo nuestro Todo nuestro Cultivo aquí Toda nuestra zona Donde andamos Incluso se ve Donde andamos caminando Pero Nosotros Vamos a aprovechar Esto Porque vamos a hacer El mapa más grande Si mal no recuerdo Se hace así Y se le pone más papel Y lo vas haciendo Más grande Chequense Ahí es un poco Más grande Vamos a ver Si lo podemos hacer Todavía más grande Para que Para que noten La diferencia Es uno Vamos a hacerlo Otra vez más grande Dos Ya le voy a poner Ahí un poquito De conejo Listo Miren Se supone No, no se supone No, se ve igual Me estafaron Me estafaron Idiotas Me estafaron Bueno El chiste es que Gracias a este mapita Vamos a poder Nosotros Vamos a poder Nosotros Explorar un poquito Más Más Toda la zona De De Vaya Todo Todo El Todo Nuestra área Alrededor Porque necesitamos Ir a buscar Una aldea Para facilitarnos Un poquito Las cosas Y ir a comerciar Entonces Si necesitamos Facilitarnos Las cosas Y así es Como lo vamos a hacer Nada más me preocupa Que ya nos está Moviendo al lugar Donde estoy yo En el mapa ¿Por qué será? A ver Vamos a tirarlo Y recogerlo A ver qué pasa No, ya no me muevo Ah, vaya Ya se arreglará Ese business A ver Mapas Cero ¿Qué hice? ¿Qué hice? A lo mejor Ni siquiera hice Lo hice bien Bueno El chiste es que Podemos hacer más Gracias a que ya Tenemos papel Miren Y podemos hacer Muchísimo más papel Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Gente Por ahorita Nos vamos Y espero que les haya gustado El episodio Algo Algo tedioso Pero aquí estamos dándole Ya listos Ya vieron ustedes El progreso Entonces nos vemos El jueves Hijos de su Nada cierto Sale gente Los quiero Chao